¡Claro, volvemos a todo el mundo! Esto es mi gente, una hermosa tormenta eléctrica en este momento sobre Santiago del Estero a la hora 1, 23 minutos haciendo una pequeña cacería de tormentas donde se puede apreciar sobre la Ruta Nacional 9 una hermosa tormenta eléctrica bueno, a prender mi marcha para seguir cazando un poco más de tormentas muy fea la tormenta en este momento sobre Santiago del Estero así está golpeando una tormenta eléctrica sobre buena parte de nuestra capital a esta hora, siendo la 1, 24 minutos de la noche ¡Pah! hermosos rayos en este momento hermosa tormenta eléctrica en este momento estamos avanzando para no poder quedar en la ruta dado que es peligroso quedar al costado de la ruta estacionado en el auto así que bueno avanzo para seguir adelante y encontrar un lugar donde pueda refugiarme de esta tormenta eléctrica es impresionante la tormenta en este momento sobre Santiago del Estero ya saben, este video es una cacería de tormenta especialmente para climas extremos en Argentina y seguro en el día de mañana, domingo estaré subiendo los rufos para que todos podamos apreciar la tormenta que afectó la noche del día sábado sobre Santiago del Estero estamos sintiendo los truenos los rayos en este momento excepto muy fea la tormenta en este momento sobre la ruta nación 9 a la altura de la localidad de Tamarco de la ciudad de Tamarco y ya en el 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 Gracias.